¿Qué es la Comisión de Legislación y Fiscalización? Nosotros, como en restos de nuestros vecinos cantones, no queremos persiguir a nuestros pequeños ambulantes vendedores que vienen restos de provincias o vicinas parroquias, porque con ellos más bien hemos invitado para poder dialogar, a dar a conocer cuál es la ordenanza vigente que va a entrar alrededor del cantón Saquisilí. ¿Cuántos comerciantes más o menos tienen ustedes registrados? Bueno, eso alrededor de casi como unos 4 mil comerciantes, pero no tenemos en su totalidad exactamente la señora comisaria y los señores policías municipales nos dirán trabajando permanentemente en cada plaza. ¿Cuántos comerciantes lo tenemos? ¿Cuántos comerciantes ambulantes en las calles tenemos? Porque de una u otra manera ellos tienen que dar ese aporte, ese patente que tiene que pagar al GAD municipal. ¿Está aprobada ya la ordenanza? ¿Cómo rigen justamente los temas económicos, que es lo más ágil y que a veces los comerciantes un poco son reacios? Miren, ahorita nosotros hemos subido casi alrededor de desde 2008, esa ordenanza no ha hecho una reforma y desde ahí de 2008 hemos realizado esa reforma correspondiente, había estado el patente de 15 dólares. Hoy nosotros hemos subido 15 dólares más o unos 30 dólares y con administrativo que es 2.92 centavos de dólares, con eso no creo que es demasiado que perjudicar a nuestros señores comerciantes y dependiendo los señores qué tipo de comercio que los realizan y de los puestos, entonces yo creo que son muy significativos porque sabemos que cómo está en situación del país todo eso, el negocio en asunto de competencia. ¿Y qué pasa con los señores comerciantes informales? Ellos no pagan impuestos, ¿cómo van a hacer al respecto? No, no, con ellos hemos dado un seguimiento con los señores policías municipales, cuando vienen los miércoles, los jueves de ley tienen que ir aportando a ellos, ¿no? ¿Cuánto cárcel a ellos? Mínimo están con un dolarito, dos dólares, o sea, con unos pequeños, diga, se vienen con bisoterías, un CD, pequeñas cosas que vienen, entonces ellos estamos, pero ya cuando que vengan unos… ¿Es muy poco para lo que… la cantidad de comerciantes, ambulantes que existe aquí en Saquicilí? Claro, ellos por ejemplo no tienen un horario fijo, ellos no tienen una calle fija donde ya tiene que estar permanente ahí, sino más bien los que venden ropas, todo eso, ellos tienen que ir aportando 10 dolarito, tiene que aportar unos 15 dolaritos dependiendo de su comercio. Entonces eso nosotros queremos realizar, hasta mientras nosotros buscar otra plaza, tiene que continuar este calle Carchi y este 9 de octubre, eso nosotros en vía pública vamos a ir viendo en aceras bordillos, hasta mientras nosotros buscar otra plaza, mientras adecuar todo eso con servicios básicos, nosotros hemos analizado porque ellos deben continuar ahí. Sí, pero siempre y cuando tiene que cumplir con todos los requisitos de acuerdo a la ordenanza que está aprobada, no porque es un señor comerciante que venga de otras provincias, de otros vecinos cantones pueden ubicar donde quiera, porque también el vehículo a tránsito ha sido inmovible para poder transitarnos, de eso se han puesto el manifiesto en nuestra ciudadanía, invitar también a las compañías, diferentes compañías que existen aquí en el cantón, con ellos también queremos conversarle, dialogarle, porque con los señores comerciantes ya hemos realizado ese diálogo, ese conversatorio y esa información de esa ordenanza. Y de esa manera estamos trabajando nuestra comisión, porque este es permanentemente dar seguimiento, no es solamente aprobar esa ordenanza y entregar a la señora comisaria municipal, a los señores policías municipales, sino más bien como nosotros autoridades, habrá algunas observaciones, habrá con los señores comerciantes, de eso de qué manera queremos dialogar y para poder adecuar tanto como comerciantes y como autoridades. ¿Cuándo entraría ya en vigencia su totalidad ya? Bueno, ahorita ya tiene que el señor secretario general tiene que dar esta publicación en Gaceta del GAD municipal y inmediatamente si Dios permite para ya festividades del cantón Saquisilí, ellos estarán en las plazas donde hemos destinado, donde nosotros ya tenemos que ubicar conjuntamente con la señora comisaria para que nuestros extraños y visitantes que lleguen, para que vayan llevando un buen imagen del cantón. ¡Gracias!